Música Miguel Ángel Benítez, Margarita Rosa Quiroga Germán Brodeti, Andrea Luciana Pinosa, Patricia Mejana Brodeti, Ana Luz Caporal, Gustavo Ramón Brodeti, Benjamín Ricardo Caro, Andrea Pimela. Música Muy contento, muy contento, aquí está la escritura de la casa y bueno, después de tantos años, una alegría muy importante porque podemos avanzar y vamos a poder poner todo a nuestra regla como tiene que ser y tratar de, tenemos muchas, o sea los impuestos que pagar y todas esas cosas nosotros ya estábamos pagando pero ahora con más razón vamos a tener los papeles de lo que vamos a hacer y de todo lo que podemos llegar a hacer ahí en el barrio. Nosotros lamentablemente por canina de Gómez somos muy señalados y somos muy discriminados, sinceramente es así, porque supuestamente los que vivimos ahí somos los usurpadores, ahora ya no somos más usurpadores, ya tenemos vivienda, somos dueños y acá está la carta con nuestros apellidos y bueno, y vivir dignamente y que la gente ya no nos señale más mal porque por ahí uno en la calle, viste, se siente la verdad muy discriminado por eso, viste. Pero bueno, ahora muy contento y a disfrutar y a festejar. Es un avance grande para Cañada. Nosotros estábamos muy contentos y no pensábamos, pensábamos, la verdad que hoy creo en la política porque yo estaba muy desilusionado que no mentían, no mentían, que no mentían, que no, que no, era cada vez que había política nos llamaban, cada vez que había política nos llamaban, cada vez que había política, pero ahora la verdad que creo que les pasó eso, les pasó eso, antes eran indiferentes o enojados con la política. Ahora con ellos nos sentimos un poco más apoyados y estamos contentos porque realmente se... Yo estaba muy cansado, yo le decía a ella, yo estaba muy cansado, tuve muchas desilusiones en mi vida, tuve unos problemas de... yo tengo un problema de discapacidad para conseguir trabajo y he ido a golpear puertas por todos lados, hasta Rosario, Buenos Aires, he mandado abogado a la municipalidad cuando ha estado... te estoy hablando del tiempo de Romy Giali y han pasado todos los intendentes y ninguno me dio una posibilidad de trabajo en la municipalidad, siempre me pusieron trabas, bueno, y Dios me dio fuerza para seguir adelante con ella. ¿Cómo te la rebuscas vos a nivel laboral? Yo tengo, obvio que cobro una jubilación por la discapacidad y tengo un pequeño kiosco, un negocio que tengo que poner porque yo trabajo, seguro no me da nadie, o sea, aparte de la jubilación. ¿Usted hace 15 años? ¿15 años que andamos con esto? Otro día nos dijo que nuestro barrio se llama 22 de noviembre, el día que fue la catástrofe. Bueno, y hoy nos dan una entrega de algo que algún día va a ser nuestro. ¿Dónde viví exactamente? Yo en Rawson, por Rawson vivía yo. Y Rawson, Rawson más paraíso. ¿Cuánto hace que viven en esa casa? ¿En el barrio? Sí. ¿15 años? 15 años y hoy empezás a tener los papeles, aunque sea precario todavía. Lo que pasa es que nosotros no tenemos agua. Entonces con esto ahora vamos a poder empezar a poner los servicios. ¿Te digo algo? Ese llanto habla por sí sola. Sí. ¿Cuántos son de familia? Yo sigo en estos momentos, él es mi compañero y tengo a mi hija con dos criaturas. Ella es separada, el marido la dejó, así que la tengo conmigo. ¿Con nietitas? Sí. ¿Cuántos años tienen las nietas? El varón 5 y la nena 4. ¿Y les gusta el barrio? ¿Se sienten cómodos? Sí, sí. Lo quieren, lo quieren. Sí, sí. Hace 15 años que estamos ahí adentro. Felicitaciones. Gracias. Estoy muy feliz. Feliz es la palabra que le ponés. Sí. Claro, muchos años. Muchos años esperando. ¿Dónde vivís exactamente? En Rausso. En la calle Rausso. Sí, por la calle Rausso. Contanos, ya el barrio te resulta cómodo. Sí, sí, sí. ¿Y tu grupo familiar cómo es? Somos nosotros y cuatro chicos. Cuatro, cuatro hijos. Y acá hay jefe que dice, ¿usted jefe no me saluda? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Lo ves serio pero seguro que por dentro no? La verdad que estamos muy contentos porque realmente no lo esperábamos esto. Así que ahora podemos estar más tranquilos.